Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Rebe y el día de hoy les voy a hablar sobre la cantautora británica Kate Bush. Antes de empezar, pueden apoyar este canal dando like, suscribiéndose, activando la campana de notificaciones y compartiendo este video. También pueden colaborar solicitando una comisión de dibujo al correo y al link que aparecen en pantalla. Por todo su apoyo video a video, muchas gracias. Ahora sí, traigan su botana, su bebida de preferencia. Pónganse cómodos y comencemos. Catherine Bush nació el 30 de julio de 1958 en Bexley Heath, Kent, en Reino Unido. Sus padres fueron Robert Bush, un médico general, y Hannah Daly, una enfermera. A Kate y a sus hermanos Johnny y Paddy los criaron en East Wickham, donde les inculcarían la religión católica y actividades artísticas. Robert era un pianista amateur, mientras que Hannah era aficionada a la danza irlandesa. John por su parte era fotógrafo y poeta, mientras que Paddy se enfocó en la música. A la edad de 11 años, Kate se enseñó a tocar el piano y también se interesó por otras actividades como el baile y el karate. Más adelante, ella comenzaría a realizar sus primeras composiciones. En 1975, Kate estudió en el St. Joseph Convent Grammar School, una escuela católica para chicas localizada en Abbeywood. Durante esta etapa, ella y su familia grabaron un demo con más de 50 composiciones y el cual fue rechazado por varios sellos discográficos. Sería David Gilmore de la banda Pink Floyd, quien recibiría el demo de parte de Ricky Hopper, un amigo mutuo de los Bush y el músico. Impresionado, David ayudó a Kate, en ese entonces de 16 años, a grabar un demo más profesional de tres canciones y el cual fue financiado por Gilmore. Esta cinta fue producida por Andrew Powell, amigo de David Gilmore y quien más adelante ayudaría a Kate Bush a la realización de sus dos primeros álbumes. Sería finalmente este demo el cual le permitiría a Kate firmar contrato con el sello musical EMI. EMI Records, al igual que otras compañías, estaban buscando intérpretes más experimentales debido a que, con el auge del rock progresivo, sabían que este género en algún punto entraría en una fase de declive. Justo durante esta época, sería que Kate conseguiría el contrato con EMI, pero el inicio de su carrera estuvo en pausa durante dos años. Bob Mercer, el manager directivo de EMI, consideró que el material de Kate era muy bueno, pero tenía un dilema. Las canciones eran de gran calidad, pero si el primer álbum fracasaba, esto sería un gran golpe para la autoestima de Bush. Menciona parte de que ella era aún muy joven para tener que lidiar con el fracaso. Sin embargo, la compañía decidió darle a Kate un pago adelantado con el cual ella se inscribió a clases de baile impartidas por Lindsay Kemp, un bailarín profesional, actor, coreógrafo y mimo quien previamente había tenido como alumno a David Bowie. También, Kate complementaría su aprendizaje con otro instructor de mimo llamado Adam Darius. En estos dos años, Kate no solo se enfocó en mejorar su presencia en escenario, también obtuvo sus certificados educativos de educación preparatoria. Bush también escribió y realizó los demos de casi 200 canciones, algunos de los cuales también estuvieron disponibles como bootlegs. De marzo a agosto de 1977, Kate también fue parte del Katy Bush Band, un grupo que se solía presentar en Londres. Sería finalmente este mismo año que ella comenzaría a grabar su primer álbum. Para el 11 de febrero de 1978, saldría a la venta The Kick Inside, en el cual se incluyó dos de los demos de Kate, The Man with a Child in His Eyes y The Saxophone Song. En un inicio, Emmy quiso que el primer single promocional fuese la canción James and the Cold Gun, pero Kate insistió en que el disco se promocionara con Wuthering Heights. Lo que inspiró a Kate para la creación de Wuthering Heights fue la adaptación de 1967 del libro homónimo de Emily Brunt y misma que fue transmitida por la BBC. Más adelante, Kate leería el libro y descubriría que ella compartía su fecha de cumpleaños con la autora. Wuthering Heights fue escrita desde la perspectiva de Katherine Earnshaw, un personaje que en realidad es un fantasma y quien en un punto determinado le ruega a Heathcliff abrir su ventana para que ella pueda entrar. Algunos diálogos del libro y que fueron incorporados a la canción son Let Me In, I'm So Cold, que se traduce a Déjame Entrar, Tengo Mucho Frío y Bad Dreams in the Night, Pesadillas en la Noche. Para esta canción, Bush grabó su voz en una sola toma. La etapa de edición, en cambio, comenzó a la medianoche y para las 5 o 6 de la mañana, Wuthering Heights ya estaba lista. Otra canción destacable es Moving, la cual ya empieza con el canto de una ballena. Este tema se lo dedicó a Lindsay Kemp, su instructor de baile. En palabras de ella, Él abrió mis ojos a lo que significa el movimiento. Kemp te hace sentir bien. Si tienes dos pies izquierdos, él te dice, bailas como un ángel querida. Él llena a la gente. Eres como un vaso vacío y él te llena con champán. Algunos otros singles que también destacaron de The Kick Inside fueron Them Heavy People, canción con la cual habla sobre religión y las enseñanzas de Jesús y otras figuras religiosas, pero enfocándose en el deseo de una persona joven por aprender sobre muchos conceptos espirituales lo más pronto posible. Strange Phenomena, canción que toca temas como los déjà vus, las sincronicidades y otras coincidencias significativas. También, The Guardian le ha dado otra interpretación describiéndola como un himno franco a la menstruación. Y The Man with a Child in His Eyes, un single que ella había escrito previo a la realización de The Kick Inside, e incluso había sido parte de los primeros demos de Kate. En el 2010, el locutor de radio Steve Blacknell, quien en ese entonces fue el primer novio de la cantante, subastó el manuscrito de dicha canción con la caligrafía de Kate Bush hecha en plumón rosa. Kate nunca ha mencionado sobre quién era este track, pero Blacknell declaró que una persona cercana a ella le dijo que era sobre él. El 12 de noviembre de 1978 fue puesto a la venta el álbum Lionheart. Tras el éxito de The Kick Inside, Amy estaba renuente a lanzar otro disco. Por su parte, Kate ya tenía varias de las letras incluso desde antes de su álbum debut. Eventualmente, Amy accedió a producir un nuevo proyecto, pero le dio un tiempo muy limitado a Kate para hacerlo. Desde la fecha de lanzamiento, Bush expresó su desacuerdo con las restricciones que le impuso el sello, al punto que en una entrevista realizada en 1989, ella declaró, Considerando lo rápido que lo hicimos, es un buen álbum, pero no estoy feliz con él. Los singles que se derivaron de Lionheart fueron Hammer Horror, tema el cual hace referencia a la compañía Hammer Films y que se especializaba en películas de horror. Después de ver el film Man of a Thousand Faces, una película biográfica sobre el actor Lon Chaney, famoso por interpretar a cuasimodo en la versión de 1923 del Jorobado de Notre Dame, Kate escribió esta canción y en entrevista comentó, Él fue un actor dentro de un actor dentro de un actor, como las cajas chinas, y eso fue lo que intenté crear. Esta canción cuenta la historia de un actor al cual se le encomienda el rol de cuasimodo después de que la persona que originalmente interpretaría este papel falleciera. Y wow, canción que de acuerdo con Bush no solo habla de la música rock, sino del negocio del espectáculo en general. Curiosamente, esta canción también fue parte del videojuego Grand Theft Auto by City, como parte de la estación de Power Ballets Emotion 98.3, mas no fue incluida en la edición del décimo aniversario. A pesar de que la canción In Search of Peter Pan no fue un single de Lionheart, esta producción destaca debido a que Bush hizo referencia al libro escrito por J.M. Barrie y también a la canción When You Wish Upon a Star de la película Pinocchio de Disney. El tercer álbum de Kate, titulado Never Forever, salió el 7 de septiembre de 1980. Bush estaba ansiosa por comenzar a trabajar en este nuevo disco. Sería con esta producción que además de ponerle un toque más personal, ella se sentiría satisfecha con el resultado. En el caso de Never Forever, los estilos musicales fueron diferentes a los de las producciones anteriores, además de incluir las características, referencias cinematográficas y literarias que hacían destacar el trabajo de Kate. Ejemplo de estos fueron The Infant Kiss, la historia de una institutriz que teme a sus propios sentimientos dirigidos hacia su joven estudiante, quien a su vez está poseído por el espíritu de un hombre adulto. Esta canción se basó en la película de 1961 llamada The Innocents, protagonizada por Deborah Kerr, Michael Redgrave y Max Jenkins. Esta trama también tomó inspiración del libro Una Vuelta de Tuerca, escrito por Henry James. The Wedding List, canción basada en la película de 1968 The Bride Were Black, dirigida por François Truffaut, siendo esta producción un homenaje al cine de terror y suspenso de Alfred Hitchcock. Este film nos cuenta la historia de Julie, una viuda quien decide deshacerse de los cinco hombres que asesinaron a su esposo el día de su boda. Y Delius, Song of Summer, cuya inspiración fue tomada de la película para televisión Song of Summer, también de 1968, escrita, producida y dirigida por Ken Russell. Este film se basa en el libro Delius As I Knew Him, escrito por Eric Fenby, y en el cual el mismo Fenby se ofrece como voluntario para transcribir la música del compositor británico Frederick Delius. A pesar de lo interesante que es el trasfondo de estas canciones, los temas que promocionaron el Never Forever fueron Breathing. Este single cuenta la historia de un feto consciente de que en algún momento saldrá al mundo, y al mismo tiempo, asustado por la radiación del exterior. Bajo este contexto, entendemos que el mundo al cual va a pertenecer este personaje es uno post-apocalíptico. Otra interpretación que se le ha dado a Breathing es el de un bebé nonato que está absorbiendo la nicotina de su madre fumadora. Kate Bush ha comentado que la mayor parte de la información que ocupó para su realización vino de un documental sobre los efectos secundarios de las guerras nucleares, y también tomó inspiración del álbum The Wall de Pink Floyd. Babushka, canción la cual nos cuenta la historia de una mujer quien decide probar la fidelidad de su esposo al crearse un alter ego llamado Babushka, una versión más joven de la protagonista, y con el cual le envía notas a él para intentar seducirlo y concretar una cita. Y Army Dreamers, tema el cual habla sobre los efectos secundarios de la guerra desde la perspectiva de una madre que ha perdido a su hijo en combate, además de mostrarnos la culpa que ella siente mientras reflexiona sobre lo que pudo haber hecho para evitar su muerte. A Army Dreamers se le incluyó en una lista de 68 canciones consideradas inapropiadas para su transmisión en la BBC durante la Guerra del Golfo, y entre las cuales destacan Back in the USSR de The Beatles, Atomic de Blondie, Killer Queen de Queen, Imagine de John Lennon, A View to Kill de Duran Duran, y Waterloo de ABBA. La portada de Never Forever fue hecha por el ilustrador Nick Price, en alusión al título y representando todas las cosas buenas y malas que pueden tener un mismo origen. El 13 de septiembre de 1982, dos años después del Never Forever, salió a la venta de Dreaming, producción que tomó dos años en realizarse en parte debido al bloqueo creativo que Kate tuvo en esa época. A esta producción se le considera más como un álbum experimental debido al uso de instrumentos como mandolinas, gaitas irlandesas, didieridú, percusiones polirrítmicas y samples. Las canciones que contaron con inspiración de otras historias y medios fueron Pull Out a Pin, basada en un documental sobre la guerra de Vietnam, Houdini, obviamente basado en la vida del escapista, y Get Out of My House, el cual tomó inspiración del libro El Resplandor de Stephen King. Sin embargo, las canciones que serían los singles promocionales de The Dreaming fueron Satin' Your Lap, tema el cual ha sido considerado como una estampida de percusiones y gritos, y mismo que también se considera como una canción hermana de Flowers of Romance, de la banda post-punk Public Image Ltd. La letra de la canción hablaba sobre sentimientos de frustración existencial, así como la búsqueda del conocimiento. The Dreaming, canción en la cual Kate decidió retratar la destrucción de los territorios aborígenes en Australia con el objetivo de extraer uranio para armas. Originalmente, esta canción iba a titularse Diablo Song, pero debido a que la palabra abo es un insulto racial, se retiraron los singles que tenían este nombre. Por otra parte, The Dreaming cuenta con el sample de una respiración rítmica extraída de la canción Personal Jesus de Depeche Mode, There Goes A Tenor, considerado un single perdido debido a que, cuando esta canción fue difundida, ni el video ni el track generaron atención por parte del público. En palabras de Kate, Esta canción es sobre dos ladrones amateur que solo han cometido crímenes simples y deciden realizar un gran robo que han planeado por meses. Cuando este asalto empieza, comienzan a asustarse, están aterrados y conscientes de que algo podría salir mal al punto de caer en la paranoia y desean regresar a sus hogares. Suspended in Gaifa, single el cual solo fue distribuido en Europa y Australia, mientras que en Reino Unido se intentaba promocionar There Goes A Tenor. La letra de esta canción habla sobre ver algo que uno realmente quiere, en este caso, a Dios, pero no poder experimentarlo o percibirlo otra vez. Por otra parte, la palabra Gaifa hace referencia al Gaifa Tape, una cinta adhesiva especial que se ocupa en el teatro, la fotografía, el cine, los conciertos y la televisión, debido a que esta puede camuflarse con los pisos de los escenarios y foros. In Night of the Swallow, canción que nos cuenta la historia de un contrabandista, el cual planea su siguiente viaje. En este tema, Kate interpretó el papel del amante, rogándole que se quede. Esta canción termina con el contrabandista rebelándose contra la mujer. De acuerdo con Bush, en este track, ella quiere controlarlo, y debido a que él quiere hacer algo diferente a la voluntad de la mujer, ella siente que se están separando. Es casi paralelo a la historia de una madre y su hijo donde existe este sentimiento femenino de que el niño no se vaya del nido. Por supuesto, desde el punto de vista de él, y debido a que la mujer no quiere que se vaya, la necesidad de huir aumenta. Para él, no es tanto un trabajo, sino un reto, una oportunidad de hacer algo riesgoso y emocionante. The Dreaming, en un principio, no fue un álbum con excelente recepción como las producciones pasadas. Sería con el tiempo que a este álbum se le consideraría uno de los mejores de la década de los 80, mención aparte de ser considerado uno de los favoritos de la cantante Bjork. Sería el 16 de septiembre de 1985 que Hounds of Love vería la luz. Tras el fracaso en ventas de The Dreaming, Emmy Records temía que Hounds of Love pudiese tener el mismo destino, además de haber sido un álbum que tomó más tiempo de lo esperado. Kate Bush declararía para el Daily Mail. Terminé mi último disco, realicé la promoción, y me encontré en una especie de limbo. Me tomó cuatro o cinco meses poder escribir de nuevo. También, durante este verano, Kate armaría su estudio de grabación en el granero que se ubicaba en la parte trasera de la casa de sus padres, y en el cual ella podría grabar cuando quisiera. Hounds of Love se divide en dos partes. La cara A, la cual se compone de las canciones Y la cara B, compuesta por los temas Contrario a los pronósticos de su sello discográfico, Hounds of Love alcanzó los puestos más altos en las listas de popularidad de Reino Unido, Quitándole el primer puesto a Like a Virgin de Madonna, y a su vez, dándole la oportunidad a Kate de entrar al mercado norteamericano. Los singles que se desprendieron de este álbum fueron Running Up That Hill a Deal With God, tema el cual convirtió a Kate Bush en un ícono musical, pero cuyo significado suele ser mal interpretado. En palabras de su autora Realmente quise decir que un hombre y una mujer no pueden entenderse, si ambos pudiesen cambiar de roles, entonces estarían en los zapatos del otro, y vaya que se llevarían una sorpresa. Eso nos llevaría a un gran entendimiento. Creo que la única forma en la cual esto podría ocurrir es, ya sabes, mediante un pacto con el diablo. Y luego pensé, bueno no, ¿por qué no un pacto con Dios? Ya sabes, porque de algún modo es más poderosa la idea de pedirle a Dios hacer un trato contigo. Por eso es que para mí, la canción se sigue llamando A Deal With God, un trato con Dios, ese es su título original. Sin embargo, se nos dijo que si manteníamos este nombre, entonces la canción no podría promoverse en países religiosos. No se escucharía en Italia, tampoco en Francia, ni en Australia, y mucho menos en Irlanda, donde posiblemente entraría a la lista negra por ocupar la palabra Dios en el título. El canal MTV no transmitió el video promocional de Running Up That Heal, el cual fue realizado por Bush y el bailarín Michael Herbue. Este videoclip incluye una coreografía de baile contemporáneo, donde un hombre y una mujer al final son separados por otras figuras con máscaras hechas con recortes de revistas. En palabras de Paddy Bush, MTV no estaba interesado particularmente en programar videos que no tuviesen lip-sync en ellos. Les gustaba la idea de los artistas cantando las canciones. Varios covers se han realizado de esta canción, destacando el realizado por la banda Plasivo para su álbum del 2003, Covers, y el de la banda de metal sinfónico Within Temptation. Cloud Busting, canción que se basó en el libro A Book of Dreams, una memoria que nos cuenta la historia del filósofo Wilhelm Reich y su hijo Peter. La historia se cuenta desde la perspectiva de un Peter adulto, mientras él recuerda cuando vivía en la finca familiar llamada Orgonon. Ahí, él y su padre solían pasar el tiempo rompiendo nubes para que lloviera, usando una máquina diseñada y construida por Wilhelm. La letra también describe el arresto de Wilhelm Reich, así como el dolor que este evento le causó a Peter al no poder proteger a su padre. El videoclip contó con la participación del actor canadiense Donald Sutherland en el papel del filósofo, mientras que Kate interpretó a Peter de niño. Esta colaboración surgió gracias a que el estilista de la actriz Julie Christine le dio a Bush la información sobre el hotel en el cual se estaba hospedando el actor. Kate invitó a Sutherland personalmente a ser parte del proyecto, pero debido a las dificultades para obtener una visa de trabajo, Donald se ofreció a hacer el video gratis. Además, la máquina que representa al Cloudbuster fue diseñado y fabricado por el mismo equipo de trabajo que se encargó de construir el traje del primer xenomorfo de la película Alien de Ridley Scott. Hounds of Love En esta canción, se habla del miedo al amor comparando a este sentimiento con una manada de perros. El video fue dirigido por la misma Kate Bush, quien se inspiró en la película The 39 Steps, dirigida por Alfred Hitchcock, e incluso se contrató a un actor que se parecía al director para replicar uno de los clásicos cameos del director. Y The Big Sky, un tema en el cual se habla de recordar las cosas simples que se disfrutaban en la infancia, tales como mirar el atardecer o encontrarle forma a las nubes. Ese mismo año, el cantante Peter Gabriel, inspirado por las fotografías de Dorothea Lange, una documentarista y fotoperiodista norteamericana, empezó a componer la canción Don't Give Up, en respuesta a los problemas económicos por los cuales pasaba Reino Unido durante el gobierno de Margaret Thatcher. La canción cuenta la historia de un hombre desempleado durante la Gran Depresión, situación que le causa estrés y afecta la relación con su familia. Gabriel, al haber escrito esta canción pensando en que este personaje era de Estados Unidos, le pidió a la cantante Dolly Parton interpretar la voz de la esperanza, pero al final, ella rechazó la propuesta. Peter Gabriel recurrió a Kate Bush para la grabación de este tema, y ella accedió. De Don't Give Up se realizaron dos videos. El primero, filmado por el dúo Godly and Cream, y que consistía en una sola toma de Gabriel y Bush abrazándose mientras cantan, culminando con un eclipse de sol al fondo. Y el segundo, realizado por Jim Blashfield, con fotos de Peter y Kate sobre videos de una ciudad y sus habitantes en problemas. Don't Give Up contó con un cover realizado por el grupo alemán Gregorian para el álbum Masters of Chant, y en el cual participó la cantante Sarah Brightman. El 10 de noviembre de 1986 salió a la venta de Whole Story, un álbum recopilatorio que recibió muy buena aceptación, y en el que se incluyó el track Experiment 4. Esta canción trata sobre un plan militar secreto con el potencial de matar a un gran número de gente. El final de esta historia es incierto, sin embargo, en el videoclip, casi todos los personajes involucrados mueren en manos de un monstruo volador interpretado por la cantante. Algunos de los actores y artistas que fueron parte de este video musical fueron Don French, Hugh Laurie, Richard Vernon, Peter Bogan, Paddy Bush y Dale Palmer. Este video no fue transmitido en el programa británico Top of the Pops, debido a que se consideró que era muy violento. Algo bastante curioso si tomamos en cuenta la historia de este show con el infame Jimmy Savile, pero esa es otra historia. A pesar de que el video tuvo solamente la oportunidad de presentarse en cines previo a las funciones, este obtuvo un premio Grammy al Mejor Video Musical Conceptual en 1988. El sexto álbum de Kate, titulado The Sensual World, surgió el 19 de octubre de 1989. Para el título del álbum, Kate Bush tomó inspiración del libro Ulysses, escrito por James Joyce, específicamente el soliloquio final de Molly Bloom, el cual, desde el punto de vista de Kate, iba de la mano con la música que había creado. Las canciones que se ocuparon para promocionar esta producción fueron The Sensual World. Para esta canción, Kate intentó conseguir los derechos del soliloquio de Mary, pero debido a que los herederos de Joyce le rehusaron a la cantante ocuparlo, ella tuvo que reescribir este texto en sus propias palabras, intentando conservar la esencia del fragmento. El coro principal de The Sensual World se basó en una canción tradicional de Macedonia llamada Nevestinko Oro, que se traduce al baile de la novia, misma melodía que tanto en su versión original como en la de este disco, es interpretada con gaitas irlandesas. This Woman's Work, track que fue hecho a pedido para la película She's Having a Baby, dirigida por John Hughes, específicamente para la escena Clímax en la cual Jake, el personaje de Kevin Bacon, se entera que su esposa Christy, Elizabeth McGovern y su hijo no nacido están en peligro. Kate escribió esta canción desde la perspectiva del protagonista para que las imágenes y la letra coincidieran. En relación al video musical, una vez más Bush se encargó de dirigirlo. En este, se cuenta la historia de una pareja de futuros padres que, debido a complicaciones en el embarazo, termina con la esposa siendo internada en el hospital. Como tal, no se nos revela el destino de la mujer, ya que este videoclip concluye con Kate cubriendo el piano en silencio. Cuatro años después del lanzamiento de The Sensual World, saldría a la venta The Red Shoes, álbum cuya inspiración fue tomada de la película homónima de 1948, dirigida por Michael Powell y Emmerich Pressburger, la cual a su vez se basa en el cuento de Hans Christian Andersen. Este disco en particular marcó una etapa complicada en la vida de Kate, quien en ese entonces perdió a uno de sus guitarristas, a su madre Hannah, y terminó su relación con Del Palmer a pesar de que ambos seguían colaborando en proyectos creativos. En palabras de ella, Me han afectado mucho estos últimos dos años. Tal vez no a nivel laboral, pero muchas cosas me han ocurrido. Siento que he aprendido demasiado, y sí, pienso que mi siguiente álbum será algo diferente. Tengo fe en que las personas que ansían su lanzamiento consideren que la espera valió la pena. Los singles que se desprendieron de esta producción fueron Moments of Pleasure, canción en la cual Kate recuerda a sus amigos y familiares fallecidos incluyendo al guitarrista Alan Murphy, el director de cine Michael Powell, el bailarín Gary Hurst, el ingeniero en iluminación Bill Duffield, e incluso a su madre, Hannah Bush Daly, dedicándole a ella el coro de la canción To Those We Love, To Those Who Will Survive, que se traduce a para aquellos a quienes amamos, para aquellos que sobrevivirán. The Red Shoes, track que nos cuenta la historia de una joven bailarina la cual se pone unos zapatos rojos de ballet, embrujados, y quien no puede dejar de bailar hasta romper el hechizo. And So Is Love, Eat The Music y Rubber Band Girl. Estas cinco canciones, junto con Lily, formaron parte de un cortometraje llamado The Line, The Cross and The Curve, escrito y dirigido por la misma Kate Bush, y del cual se ocuparon fragmentos de este como videoclips promocionales. Sería con este proyecto que Kate Bush ganaría un premio Grammy en la categoría de Mejor Video Musical de Larga Duración en 1996. Cabe destacar que The Red Shoes también contó con la participación instrumental y vocal de artistas como Prince y el comediante Lenny Hendry en la canción Why Should I Love You, guitarras por parte de Eric Clapton y Jeff Beck, así como órgano cortesía de Gary Brooker de la banda Prokel Harum para el tema And So Is Love, y la participación del trío Bulgarka para You Are The One, The Song of Solomon y Why Should I Love You. Tras el lanzamiento de The Red Shoes, Kate Bush desapareció del ojo público. Lo que había comenzado como un año de descanso se extendió a 12, a pesar de que ella seguía creando material nuevo. Ocasionalmente, los medios solían difundir que pronto habría un nuevo álbum de Kate, y esto más adelante se convertiría en rumores sobre lo excéntrica y ermitaña que era la cantante, incluso comparándola con el personaje de Miss Havisham del libro Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Una de las razones por las cuales Kate dejó de lado las apariciones públicas fue debido a su nueva vida en pareja junto al guitarrista Dan McIntosh y al hijo que ambos tendrían, Albert McIntosh. Sería hasta el año 2002 que ella volvería a aparecer en escena para recibir el premio Ivor Novello Award por sus contribuciones a la industria musical y también haría una aparición en el concierto de David Gilmer para cantar con él la canción Comfortably Numb en el Royal Festival Hall en Londres. Sería hasta el 2005 que finalmente Ariel saldría a la venta siendo este su primer disco doble. Meses antes a la fecha de lanzamiento, los medios habían generado expectativa con la publicación de artículos sobre Kate Bush y sus proyectos anteriores. Para la portada, se siguió un formato relativamente similar al de The Red Shoes, es decir, que la cantante no apareció en la carátula, aunque se ocupó una imagen que iba más acorde con el proyecto. En esta foto aparecen lo que a primera vista parecen ser el cielo, el mar y una montaña, pero en realidad se trata de las ondas sonoras de la canción de un mirlo sobre un fondo brillante. Ariel se convirtió en uno de los proyectos más aclamados de Kate Bush, ya que se incorporaron elementos de otros géneros musicales, tales como folk, música renacentista, música clásica, reggae, flamenco y rock. La estructura de Ariel, similar al Hounds of Love, se divide en dos partes, The Sea of Honey, la cual abarcaría siete canciones, King of the Mountain, el cual es un mensaje dirigido hacia un Elvis Presley de un universo donde aún está vivo. A este personaje se le pregunta si es ahora un hombre feliz e incluso si juega en la nieve con Rosebud, haciendo referencia a la película Ciudadano Kane. Por otra parte, en la canción Pi o Pi en español, simplemente se trata de Kate Bush cantando varios de los dígitos decimales que componen al número Pi. Una parte de esta canción fue ocupada en uno de los episodios de los Simpsons, específicamente en el episodio Mathlet's Feet. Por otra parte, la canción Joanny nos cuenta la historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans, quien muchos años después de su participación en la Guerra de los Cien Años y su ejecución en la hoguera, fue declarada mártir y convertida en uno de los nueve santopatronos secundarios de Francia. En el 2007, a Kate Bush se le pidió con poco tiempo de anticipación que compusiera una canción para la película The Golden Compass, basada en el libro de Philip Bollman y protagonizada por Dakota Blue Richards, Nicole Kidman, Sam Elliott, Eva Green y un gran elenco de celebridades de la talla de Ian McKellen, Kathy Bates y Daniel Craig. En 10 días, Kate consiguió tener la canción Lyra, nombrada así en referencia a la protagonista de esta historia, Lyra Belacqua. Este track también contó con la participación del coro del Magdalene College de Oxford. El noveno álbum de Kate, titulado Director's Cut, estuvo disponible a partir del 16 de mayo del 2011. En esta producción, no hubo material nuevo debido a que se compuso de las canciones de álbumes anteriores, específicamente The Sensual World y The Red Shoes. Uno de los ejemplos más claros es la canción Flower of the Mountain, el cual es una segunda versión de The Sensual World, pero que ahora sí incluía el fragmento que Kate quería ocupar del libro Ulysses de James Joyce. El único single con el cual se promocionó Director's Cut fue Deeper Understanding, y la cantautora lo describe del siguiente modo. Esta canción es sobre la gente, bueno, sobre la situación actual donde más y más personas tienen menos contacto con los humanos. Pasamos todo el día con máquinas, toda la noche con máquinas, ya sabes, todo el día estás en el celular o el teléfono, toda la noche estás viendo la televisión, oprimes un botón y esto pasa. Esta idea de alguien pasando el tiempo en su computadora y, como mucha gente, gastan mucho tiempo de forma obsesiva en sus computadoras. La gente construye vínculos muy fuertes con estos aparatos. Un cortometraje acompañaría a este single, mismo que se estrenó en YouTube el 25 de abril del 2011. Este, además de haber sido dirigido y protagonizado por Kate, también contó con la participación de Robbie Coltrane, Francis Barber, Noel Felding y Albert McIntosh, su hijo, quien prestó su voz para el personaje de la computadora. El mismo año de lanzamiento del director's cut, solo que en noviembre, apareció 50 Words for Snow, álbum cuyo título proviene de un mito sobre que los esquimales tienen 50 palabras para llamar a la nieve. Esta producción contó con la participación de Elton John y Stephen Fry para la canción Snowden Inn at Wheeler Street, donde Kate y Elton hicieron un dueto mientras al fondo Stephen recitaba las 50 palabras para llamar a la nieve, dista que fue inventada por Bush. El único single de este álbum fue Wildman, track que nos cuenta sobre los avistamientos del yeti en el Himalaya, así como los intentos del narrador por proteger a la criatura de ser descubierta por otros exploradores. Wildman contó con un video animado por el estudio Brand Animation, y mismo que se publicó en la cuenta oficial de YouTube de Kate. El 26 de agosto del 2014, Kate Bush iniciaría una residencia en el Eventim Apollo Hammersmith de Londres, titulada Before the Dawn, una serie de 22 conciertos que concluirían el 1 de octubre de ese mismo año. Este espectáculo contó con artistas de diferentes disciplinas, tales como músicos, bailarines, especialistas en marionetas, artistas visuales, creadores de máscaras, animadores 3D e incluso un ilusionista. Para algunos videos que se proyectaron en los conciertos, Kate tuvo que grabar durante 3 días en un tanque de privación sensorial. Parte del show se basó en historias que Bush ya había escrito, tales como The Ninth Wave, The Hounds of Love, y A Sky of Honey, del álbum Ariel. En el caso de The Ninth Wave, se mostró a Kate perdida en el mar, luego de que su barco, el Celtic Deep, se hundió. Su personaje a veces estaba consciente y otras veces no, al punto de tener una experiencia extracorpórea e incluso se imagina entrando a la atmósfera de la tierra. Para la historia de A Sky of Honey, Bush interpretó a una mujer con rasgos de ave, quien contempla la vida cotidiana de un pintor del siglo XIX y a un títere de madera. Kate Bush, además de tener una excelente discografía, también tiene como parte de su legado el haber sido la primera cantante que ocupó el micrófono inalámbrico, debido a que este dispositivo le permitía interpretar sus canciones mientras bailaba en el escenario. Más adelante, esta tecnología la adoptarían Peter Gabriel y Madonna en sus shows. Por otra parte, Kate también ha sido fuente de inspiración para otros artistas, tales como Tori Amos, Annie Lennox, Bjork, Florence Welsh, Dido, St. Vincent, Stevie Nicks y ya recientemente a Ellie Goulding, Regina Spector y Grimes. Otro legado poco convencional de Kate Bush ha surgido gracias al video Wuthering Heights, el cual, debido a lo exageradamente teatral que puede ser, un grupo de fans que se hacen llamar Shamb Bush organizaron su primer performance en el cual los fans de la cantante podían bailar como ella en un campo. El primer video de este grupo se publicó en el 2008. Desde entonces, el equipo Shamb Bush organiza esta clase de experiencias donde el único requisito es usar vestuario similar al de Kate en el video, es decir, un vestido rojo. Recientemente, con la contingencia sanitaria actual, su evento anual tuvo que ser reemplazado por una serie de videos que los fans les hicieron llegar a sus redes sociales y en el cual bailaban Wuthering Heights desde la comodidad de sus hogares. En el 2016, la revista canadiense de noticias, McLeans, entrevistó a Kate y se le preguntó sobre qué opinaba de Theresa May, quien en ese entonces era la primer ministro del Reino Unido por parte del Partido Conservador, a lo cual ella respondió. Realmente me agrada y me parece maravillosa. Creo que es lo mejor que nos ha pasado en mucho tiempo. Es bueno tener a una mujer a cargo del país. Ella es muy sensible y creo que eso es algo positivo en estos momentos. Tres años después, Kate volvería a opinar sobre este tema publicando un comunicado en el cual aclaraba lo siguiente. Mi respuesta al entrevistador no tenía intenciones de ser política, sino en defensa de las mujeres en cargos de poder. Yo mencioné que teníamos a una mujer al mando de nuestro país y realmente consideré que era algo positivo. Parecería que soy una Tory, alguien a favor del Partido Conservador, pero quiero dejar claro que no lo soy. Kate Bush nos ha demostrado que podemos tomar inspiración de las cosas que más nos llamen la atención, ya sean libros, películas o las vidas de otros artistas para crear una obra de alta calidad, que sin importar el tiempo fuera de los escenarios, seguirá siendo una excelente carta de presentación para generaciones futuras. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero tengan una excelente semana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!